Para enamorarme de ti, si yo no te gustaba, ¿por qué me dijiste si? Yo entregué mi corazón en tus manos y fuiste la primera que dije Te amo Dime por qué aceptaste, quizás sí, si no era para ti ¿Por qué razón me lo juntaste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me diste si yo daba la vida por ti? ¿Por qué aceptaste, me optimizaste si no era para ti? ¿Por qué razón me lo juntaste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me diste? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo solo quiero que me des una razón, por qué jugaste con mi corazón Y si a ti no me sentí miedo, ahora me dices que se está entendiendo Que a mí se valía atención, que como dice por compás amor Dime por qué aceptaste, me optimizaste si no era para ti ¿Por qué razón me lo juntaste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me diste? ¿Por qué? ¿Por qué me diste?